Tenemos comunicación con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, parece ser que después de una semana de infarto, da la impresión de que al final todo va quedando despejado. ¿Cómo resumiría usted estos últimos días que se han vivido en el PP? Bueno, yo creo que ha sido una tragicomedia, ¿no? La comedia la inician dos personajes, y uno muy especialmente, Casado y Egea, y especialmente Egea, pues cuando se lanzan a emitir todo tipo de acusaciones sin pruebas sobre una compañera de partido, y ahí entra directamente el presidente nacional de la formación, y ahí se organiza el gran lío, y luego ya entran en lo que los psicólogos llaman la estrategia del error permanente, es decir, tú cometes un error, cometes otro, y al final todo lo que vas haciendo son errores uno tras otro consecutivos imparables, ¿no? Y es lo que le ha pasado a Pablo Casado, que ha tenido un triste final, en fin, impropio de alguien que llegó con mucha ilusión, que es una persona decente, pero que se ha equivocado en esa obsesión por Isabel Díaz Ayuso. Yo muchas veces he, en privado, decenas y decenas en público, yo siempre comenté que para que esa guerra solo tenía un ganador, que era Pedro Sánchez, y podía acabar con los dos, y desgraciadamente no ha acabado con los, afortunadamente no ha acabado con los dos, ha acabado con uno de ellos nada más, yo creo que Isabel Díaz Ayuso ha quedado indemne, porque además está demostrado que no ha cometido ninguna irregularidad, ni ningún delito, pero se ha llevado por delante a la persona que hace seis meses tenía en todas las encuestas 130 escaños, frente a los escasos 100 que tenía Pedro Sánchez, y que con Vox sumaba y que con toda la sede de la ley pues iba a ser el próximo presidente del gobierno y ahora mismo pues está fuera ya de la política o cerca de estar fuera de la política. Debo entender que ante los ciudadanos han tenido menos veracidad esas acusaciones de corrupción contra Ayuso que la guerra sucia y el espionaje por parte de la cúpula del partido. Bueno, es que tampoco ha sido espionaje, siquiera ha sido un no espionaje, porque intentaron espiar y les mandaron a freír espárragos, o sea, con lo cual es que ha sido un espionaje interruptus y esto ha sido una auténtica chapuza porque ni siquiera se quedaron en la tentativa de un presunto delito, en la tentativa del espionaje, ni siquiera lo llegaron a cometer porque como es público y notorio los detectives les dijeron que no iban a entrar en Hacienda, no iban a entrar en cuentas bancarias porque eso podría suponer, en fin, la propia cárcel para los detectives, y la verdad es que ha sido tragicómico y es terrible. Egea es un mal tipo, es un tipo de una catadura moral nula, pero yo creo que Pablo Casado es una demasiado buena persona seguramente para ser líder, se dejó aconsejar por García Egea y han acabado los dos, pues, en fin, cayendo por el abismo. Don Eduardo, ¿es Alberto Núñez Feijo el hombre indicado para dirigir el Partido Popular? Bueno, la verdad es que es una persona con autoritas y es autorita ser respetada por todo el mundo, por todos los grandes varones del Partido Popular y eso lo que significa es que va a haber, por lo menos, consenso y paz durante bastante tiempo y eso es lo que necesita ahora el Partido Popular, más que, en fin, rearticular la alternativa a Pedro Sánchez, lo que tienen que hacer es rearticular el partido para superar a Vox, porque, insisto, en la encuesta que nosotros hicimos el pasado fin de semana, Vox ya le había dado el sorpaso, por un escaño nada más, pero le había dado el sorpaso al Partido Popular y eso es verdaderamente lo más terrible porque puede acabar ocurriendo que si no recuperan esa posición de primación en la derecha, acabe teniendo la Vox. He de recordar que, en Francia, por ejemplo, en el año 2017, el presidente era François Hollande, que es socialista y ahora el PSF, el Partido Socialista de Francia de Francés, tiene una intención de voto del 5% y Ani Hidalgo, que es la candidata a la presidencia de la República, pues está más que descartada y tiene las mismas posibilidades de ser presidente de la República que yo de ser, pues, jugador titular del Real Madrid, en fin. Bueno, quién sabe, a lo mejor algún día es usted titular del Real Madrid. No es tarde ya. Pero, si este pulso lo ha ganado Isabel Díaz Ayuso, que era bastante proclive a pactar con Vox, frente a un casado que estaba en contra, ¿será Feijó el hombre adecuado para estar en línea con Ayuso, teniendo en cuenta que, según sus declaraciones previas, no parece en esa línea? Esa es la gran pregunta, es decir, si de ese pragmatismo del que ha hecho gala Alberto Núñez Feijó, que es un tipo maduro, adulto, o sea, esta política de guardería que hemos vivido en el Partido Popular, que se va, pues, no se va a producir y es un hombre pragmático y yo creo que si echa mano de ese pragmatismo, pues, hay posibilidades de que esa alternativa con Vox, pues, sume más escaños para presidir el gobierno de España que la que haga Sánchez dentro de año y medio, un año, unos meses, cuando sean las elecciones de Pedro Sánchez con los etarras, con golpistas, con comunistas, con toda la basura, vida y por haber. Por tanto, yo creo que, en fin, yo creo que Alberto Núñez Feijó, es verdad que siempre ha discrepado de Vox, ha tenido incluso frases que le alejan mucho de Vox, pero estamos hablando de un hombre pragmático, de un práctico y luego, yo creo que para enfrentarse a Pedro Sánchez en unas elecciones, en un debate electoral a cara de perro, yo creo que es seguramente el más indicado de todos los posibles candidatos. Y un último detalle, con esta solución se cierra la crisis, ¿podrá el PP recuperar las expectativas que tenía hace solo unos meses? Es la gran duda, o sea, es decir, el sorpaso por la mínima, ya digo, se ha producido en nuestra encuesta y ahora lo que tiene que hacer Alberto Núñez Feijó es convencer a ese centro-derecha que es el mayoritario seguramente en la política española, pues de que, en fin, de que ese espacio de centro-derecha es posible y de que es capaz de reconquistar todo ese amplio segmento e incluso de ver si es capaz de arañar votos a Vox, pero para eso tendrá que hacer una política más a Ayuso y menos a lo Casado y ahí, pues ya digo, tendrá que ser pragmático y olvidarse de lo que han sido sus postulados histórica y recientemente, ¿no? Esa es la gran duda. Desde luego, si sigue con la política que ha cometido en los últimos años en Galicia, el entendimiento con Vox va a ser ciertamente complicado, pero ya digo, es un hombre práctico y si alguien lo puede conseguir es Alberto Núñez Fejo. Pues veremos lo que ocurre. Don Eduardo Inda, director de OK Diario, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Buenas noches, don Javier, muchas gracias a ustedes. Gracias.